No te cambio por ninguno, eres todo lo que quiero, es el San Agustín, el colegio en el que aprendo, no te cambio por ninguno, eres todo lo que quiero. Buenos días, estimados estudiantes y padres de familia. Nuestra cita de esta semana retoma los aprendizajes para la educación del futuro. Aprender a conocer, aprender a hacer, a convivir y a ser persona. Cuatro pilares y un único protagonista, el estudiante. Aluno Agustiniano, tú eres el protagonista de tu propia historia, el personaje central que anima, interpreta y da sentido a tu propio proyecto de vida. No se trata de aprender un papel de memoria para recitarlo, escenificando una obra de teatro ante un público espectador. Tampoco hablamos de repetir mecánicamente los contenidos de una asignatura para obtener una buena nota en el examen. El estudiante protagonista apunta mucho más allá. Se trata de asumir con responsabilidad la tarea de ser plenamente lo que ya somos, de desarrollar nuestras capacidades, de desplegar todo nuestro potencial, de realizarnos integralmente como personas. Ser protagonista significa apropiarse del rol principal, autoresponsabilizarse, mantenerse siempre activo hacia el futuro posible, potenciando la capacidad de aprender, aplicando estrategias de estudio eficaces y autoactualizándonos permanentemente. La sociedad del siglo XXI nos exige estar abiertos a las nuevas herramientas tecnológicas, recibir nuevos conocimientos, aprender diferentes lenguajes, desarrollar nuevas habilidades y competencias para enfrentar el mundo cambiante. El aprendizaje ya no es reductible a entregar una asignación, hacer una tarea en el cuaderno o presentar una prueba para asegurar el aprobado en una asignatura. Aprender no es pasar. La historia que estamos escribiendo tiene que ver con personas que se conocen y se valoran a sí mismas, analíticas y críticas, dispuestas a crecer, decididas a crear oportunidades, a trabajar con ilusión para ser aquello que sueñan llegar a ser. Las circunstancias, por difíciles que sean, no nos van a vencer, al contrario, nos fortalecen. Con San Agustín yo quiero creer también, porque nada está perdido mientras haya ilusión por encontrarlo. No hay excusa válida, ni la falta de gasolina o transporte, ni la intermitencia de la energía eléctrica, ni la escasa calidad de la conectividad a internet, ni la sincronía que a veces tanto me incomoda, ni la dificultad de una asignatura. Ninguna dificultad va a doblegar mi capacidad de liderarme a mí mismo. He decidido superarme y asumir el desafío de seguir construyendo futuro, de seguir siendo el amor que cambia el mundo. Feliz semana para todos. Sigamos protagonizando nuestro aprendizaje. No te cambio por ninguno, eres todo lo que quiero, es el San Agustín, el colegio del que aprendo, no te cambio por ninguno.